Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. ¿Qué es la biotina? La biotina es una vitamina soluble en agua, vitamina B7, que se encuentra naturalmente en una variedad de alimentos. Desempeña un papel importante en ayudar a las enzimas a descomponer los carbohidratos, las proteínas y las grasas en los alimentos que comemos. Sin este proceso, los alimentos que comemos no se convertirían en energía para que nosotros y nuestros cuerpos los usemos, ya sea para ayudar a que crezca el cabello o simplemente para realizar nuestras tareas diarias. La biotina también se usa para ayudar a regular las señales enviadas entre las células del cuerpo, es una vitamina vital que podemos obtener a través de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Además, la biotina se puede producir naturalmente en el intestino y su cuerpo solo la necesita en cantidades muy pequeñas para respaldar el funcionamiento normal. ¿Cuáles son los beneficios de la biotina? La biotina no solo es importante para el procesamiento de nuestros alimentos en energía, sino que también ayuda a mantener el cabello, las uñas y la piel sanos y puede ayudar en el crecimiento de la piel y el cabello saludables en aquellos que tienen deficiencia de la vitamina. Aunque una deficiencia de biotina es rara, lo siguiente puede indicar niveles bajos de la vitamina. Adelgazamiento del cabello. Erupción roja y escamosa alrededor de los ojos, la nariz y la boca. Conjuntivitis. Uñas quebradizas. Infecciones de la piel. Si experimenta estos síntomas, le recomendamos que visite a su médico de cabecera para descartar la deficiencia de biotina, así como otras condiciones de salud. ¿Qué alimentos contienen biotina? Los niveles adecuados de biotina se pueden mantener fácilmente a través de una dieta variada y equilibrada. Muchos alimentos contienen fuentes de biotina. El Instituto Nacional de Salud enumera los siguientes ejemplos. Nueces y semillas. Cerdo. Huevos cocidos. Batata. Salmón. Hígado de res. Como la biotina es una vitamina soluble en agua, no se puede almacenar dentro del cuerpo y debe ingerirse constantemente a través de los alimentos que comemos. Si desea agregar más biotina a sus comidas diarias, puede probar algunas deliciosas recetas ricas en biotina, como la sopa de lentejas con coco o la carne molida y el curry de camote. Suplementos de biotina. Si bien los niveles adecuados de biotina deben estar disponibles a través de una dieta variada y equilibrada, existen suplementos de biotina disponibles para aquellos que necesitan algún apoyo dietético. Los suplementos son importantes para aquellos que pueden tener deficiencia de esta vitamina, pero los efectos mínimos se experimentarán en personas sanas que absorben suficiente biotina a través de su dieta normal. ¿Quién tiene mayor riesgo de deficiencia de biotina? La deficiencia de biotina es rara. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud afirma que los siguientes grupos pueden tener un mayor riesgo de desarrollar una deficiencia de biotina. Individuos que viven con alcoholismo, el consumo diario de alcohol a largo plazo reduce la absorción de biotina, lo que deja a las personas vulnerables a niveles bajos de esta vitamina. Para obtener más consejos de un médico sobre el abuso del alcohol y formas de obtener ayuda, diríjase a nuestro médico en línea. Mujeres embarazadas y lactantes, a pesar del consumo normal de biotina, las mujeres embarazadas y lactantes tienden a tener niveles más bajos de biotina. Aquellos que viven con condiciones de salud crónicas, las condiciones de salud crónicas, a largo plazo, a menudo pueden limitar la capacidad de una persona para absorber vitaminas y minerales adecuadamente, lo que significa que, a pesar de su dieta, no obtienen lo suficiente de lo que necesitan. Es importante que hable con su médico de cabecera si se encuentra dentro de alguna de estas categorías para asegurarse de tener un plan de tratamiento adecuado. La biotina detendrá la caída del cabello. Se han llevado a cabo varios estudios sobre los efectos de tomar biotina en la caída del cabello. Los hallazgos sugieren que los suplementos de biotina son efectivos en personas que tienen pérdida de cabello relacionada con una deficiencia de biotina, sin embargo, no retrasará la progresión de la pérdida de cabello en personas sanas. La biotina ayudará a mejorar mi piel y mis uñas. La biotina a menudo se promociona como un suplemento que puede ayudar a fortalecer las uñas y mejorar la apariencia de la piel, sin embargo, estas afirmaciones solo están respaldadas por una pequeña cantidad de estudios. En general, a menos que tenga deficiencia de biotina, tomar suplementos no conducirá a ninguna mejora drástica en su piel y uñas.